Buenos días. Qué gozo y privilegio de estar juntos cada mañana a las 7. Soy Pastor Andrés y vamos a ver cosas grandes. Dios está manifestándose en cosas nuevas también. Y hoy yo quiero darte una inyección de fe porque hace dos noches tomé la decisión de leer todo el Evangelio de Marcos a la vez en casi poquito más que una hora. Y a veces hay que apreciar la palabra versículo por versículo, a veces palabra por palabra. Pero también es importante leer un libro de la Biblia toda la vez para que puedas sentir el impacto panorámico. Y leyendo por el libro de Marcos, que está lleno de acción y de fe, yo vi que hay dos cosas en Marcos que Dios quiere decirnos. Uno es que las palabras de Jesús se cumplen. Número dos, las palabras de Jesús en nuestra boca son superpoderosas. Pero primeramente, un chiste. Había un pasajero en el tren que dijo al portero, que está saliendo de Madrid a Barcelona. Y él dijo, por favor, señor portero, me toca dormir. Despiértame y écheme del tren en Barcelona. Aún si estoy medio dormido, no importa. Por favor, écheme del tren en Barcelona. Entonces el tipo se durmió y cuando se despertó, se encontró en París. Y se dio cuenta, se enfureció con el portero. Y cuando le encontró, le preguntó, ¿por qué no me despertó? Y le dio una paliza verbal, un abuso y se fue enojado. Y el portero está ahí, tranquilo. Y un otro pasajero dijo, hombre, ¿cómo pudiste aguantar tanto abuso verbal? Y él dijo, ese no fue nada comparado como el tipo me habló cuando le eché en Barcelona. Bueno, Marcos capítulo 11, y declaró que el espíritu de fe y la misma fe de Pedro, según la primera de Pedro 1, y la fe de Dios, según Marcos 11, está fluyendo en nosotros. Ahora, Marcos capítulo 11, versículo 12. Porque miren, en un tiempo así, yo creo que el temor es como la fe en el diablo, y un temor atrae la enfermedad. Pero la fe en Dios expusa enfermedad. Bueno, vemos aquí, versículo 12, 11 y 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betanía, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ello algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Pero en ese momento los discípulos estaban mirando el arbolito. El arbolito era igual, no cambió. Tal vez estaban pensando, Jesús ha tenido una semana muy estresada. Tal vez es poquito chiflada, hablando de árboles, pero nada sucedió. Y a veces pensamos, dudamos, si la palabra de Jesús sí funciona. Versículo 20. Pasando por la mañana, próximo día, vieron los discípulos que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que mal dijiste, se ha secado. Y respondiendo a Jesús, les dijo, tened fe en Dios. O sea, yo sabía, mis palabras siempre tienen impacto, pero es tiempo que ustedes usen la misma fe de Dios. Porque cuando dice en la traducción, tened fe en Dios, en el griego se puede traducirle, tened la misma fe de Dios. Cuando recibíamos a Jesús, Jesús puso su propia fe en nosotros. Pero mira que el árbol se secó desde las raíces. ¿Dónde están las raíces? En la parte invisible. Y la palabra de Dios que en el mundo espiritual tiene poder en el mundo invisible. Y siempre el mundo invisible es más poderoso que el mundo visible. Por fe, dicen hechos en 11, que sabemos que todo lo que fue creado, fue creado por lo invisible. Y el Espíritu Santo siempre tenía dominio. Pero necesitamos declarar con fe para que el Espíritu se mueva. Bueno, entonces, Jesús quería decirnos, mis palabras siempre se cumplen. Y también quería decirnos, y mis palabras en tu propia boca tienen poder. También, como Él sigue diciendo acá, De cierto, versículo 23, os digo, que cualquiera, o sea, no estoy hablando de personas que tienen un don de fe especial. Estoy hablando de cualquier paisa que digere a este monte, Cuando estaba leyendo por el libro de Marcos, yo me di cuenta cuántas veces las palabras de Jesús se cumplen. Aún las palabras que nosotros pensamos que son realmente profecías precisas o como un énfasis dramático o son palabras poéticas. Vamos a ver, déjenme mostrarles. Mira en capítulo 12, versículo 8. Jesús está dando la parábola de un dueño de una viña y dejó en las manos de otros y envía a los siervos y mató a los siervos y por fin envía a su propio hijo. Y dice en versículo 8, tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús estaba, aún en las parábolas, dando profecías precisas, porque así exactamente, la gente, los judíos religiosos, los líderes, tomaron a Jesús. Primeramente había, torturaron y trataron mal a sus profetas antes, pero tomaron el hijo y le echaron, mataron a Jesús fuera de la viña. Calvario, donde murió Jesús, estaba fuera del contorno de Jerusalén. O sea, Jesús es tan preciso, aún en las parábolas, en sus profecías. Capítulo 13, versículo 1. Jesús del templo, perdón, saliendo a Jesús del templo, le dijo uno a sus discípulos, Maestro, mira las piedras, qué edificios. Y el templo era impresionante. Y Jesús respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Un momento, está diciendo que este templo que no quedará una piedra sobre la otra, sí. Es un poquito dramática también. Pero ese fue en el año como 33. En el año 70, 37 años después, el ejército romano entró a Jerusalén, destruyó todo y tumbó el templo. Pero no solamente tumbó el templo. Primeramente, los soldados encendieron el templo, causando que el oro en el templo se derritiera y el oro comenzó a meterse entre las piedras. Y por esto, los soldados romanos tomaron y quitaron cada piedra y no se quedó ni una piedra sobre la otra, cumpliendo a la perfección las palabras de Jesús. Entonces, vemos otro ejemplo en capítulo 14, versículo 65. Porque hay tiempos cuando pensamos que las palabras de Jesús no están funcionando. Es como, yo sé, pero Jesús dijo esto, pero yo no veo nada de esto en la vida. Es interesante, en Marcos 14, versículo 65, los soldados comenzaron a escupirle en la cara de Jesús y cubrirle el rostro, tal vez con una bolsa, y darle puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas, o sea, estaban burlándose de Jesús. Dice, hey, profetiza pues, ¿quién te golpeó? Y a veces sentimos el diablo burlándose de las palabras de Jesús. Pero exactamente en el momento que los soldados estaban diciendo, Jesús, profetiza pues. Una profecía de Jesús estaba cumpliéndose. Pedro, poquito afuera, acabó de haber negado a Jesús tres veces según la profecía de Jesús y cantó el gallo dos veces cumpliendo la profecía en la precisión. Entonces, a veces cuando nos parece que no está funcionando la palabra de Jesús, atrás del escenario, Jesús está cumpliendo su palabra. Y él dice en Jeremías, él está acelerando la palabra sobre tu vida. Bueno, entonces, debemos poner toda la confianza en cada palabra. Un amigo me dijo, yo quiero leer las letras rojas, lo que Jesús dice, y orar con fuego. Pero volviendo a Marcos capítulo 6, hay tantas promesas. Bueno, aún vamos a rebobinar hasta Marcos 5. Déjenme leer tres versículos, las palabras de Jesús que vamos a creer y orar esta mañana. Dice en Marcos capítulo 5, 36. Hablando de un hombre que su hija acaba de morir, imagínate la crisis. Y él dice, no, deje de temer, no temes, solo. Pero no entiendes la circunstancia de la crisis, solo, solo crees. Pero Dios no va a mandarnos a hacer algo que no es posible. Capítulo 6, versículo 50. Cuando Jesús estuvo andando sobre el mar y todos los discípulos pensaban que era un demonio, Jesús dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y a veces, Jesús comienza a manifestar su presencia en formas que nunca hemos conocido. Yo creo que vamos a tener experiencias con el Espíritu Santo que tal vez van a asustarnos. Ángeles, trances, visiones, sueños. Y a veces vamos a pensar, ese es Jesús y Jesús va a decirte, soy yo. No tenga miedo. Y terminando en capítulo 9, 23. Jesús le dijo, si tú puedes creer. A veces estamos pensando, no, si Dios puede o si Dios quiera. Jesús voltea a la mesa y dice, si tú puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Las palabras de Jesús se cumplen. Y la palabra de Jesús en nuestra boca tiene el poder de la vida o la muerte. Ahora, juntos, dile conmigo. En el nombre de Jesús, maldecimos la raíz de este virus y toda la enfermedad, tratando de acercarse a mi casa, a mi iglesia y a mi ciudad. En el nombre de Jesús, también, maldecimos la raíz de la religión del hombre que separa el corazón de Dios. La religión del hombre que le da a la gente una seguridad y una protección falsa. Que muere la raíz. Y ahora, bendecimos todas las iglesias que aman a Jesús. Bendecimos las casas de los creyentes, declarando que la sangre de Jesús está sobre estas casas y cualquier mal pase encima. Y hoy también es el día que la fe en el corazón, hablado por la boca, mueve montañas. Gracias, Señor, por confiar en nosotros, de hablar tu palabra. Y gracias por el regalo de la fe, la misma fe tuya. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu día lleno de fe.